En Yondó, Magdalena Medio, antioqueño, las autoridades adelantan operativos de rastreo para encontrar a seis jóvenes pescadores que al parecer habrían sido reclutados por el ELN. Vanessa Aguirre, ¿qué se sabe de estos jóvenes? Buenas tardes, adelante. Andrea Televidentes, buenas tardes. Lo que se sabe de este caso es que los jóvenes fueron interceptados en zona boscosa en límites entre Santander y Antioquia, de allí llevados a una vereda en Yondó. Aún no se tiene información de su paradero. Los jóvenes entre 18 y 23 años fueron abordados por hombres armados. Sus familiares piden ayuda de las autoridades. Tengo dos hijos, uno de 19 y uno de 24 años. Por favor, le pedimos la colaboración a Credo y a los derechos humanos que nos colaboren, que nos ayuden. Ellos no saben el sufrimiento y la incertidumbre que sentimos. He intentado llamarlo, el celular suena y suena, pero no hemos sabido nada de él. Él es el papá de mi hija, yo soy su mujer. La comunidad del barrio Arenal en Santander adelanta una marcha con globos blancos para pedir por la liberación de los pescadores. Tengo a mis dos hermanos desaparecidos desde el día de ayer. Se fueron a las dos de la mañana, se fueron a pescar. Estábamos conscientes de que iban a ir a pescar, pero es la hora y ellos no han aparecido. Transcurrimos a salir a buscarlos. Logramos la captura de un sujeto por porte ilegal de armas y conducimos dos personas más a la estación de policía de Yondó para su plena identificación. Al parecer, el ELN estaría detrás de estos reclutamientos. Continuar con la búsqueda de estos ciudadanos y que tenemos en este momento cuatro completamente identificados ciudadanos que no aparecen, pescadores de la jurisdicción de la Comuna 1. En Antioquia, la cifra de reclutamiento supera los 1.600 casos. Según información preliminar, estos jóvenes tendrían antecedentes judiciales. Vanessa Aguirre, Hora 13 Noticias, cubrimiento total siempre. Vanessa, muchísimas gracias. Feliz tarde.